Yo hoy te quiero consentir Me hace bien sentir, sentir Tu melodía me pone bailar, baby Toma mi mano y ven aquí Porque la vida es corta, mami, mami Yo tengo solución, ven a papi, papi Porque la vida es corta, mami, mami Yo tengo solución, ven a papi, papi Tu mi pa' ven a pa' ven a pa' ven a shuk Bukta khala na khala na bala na duk Tu mi gura na khala na